Esta mañana se abre sesión en el juzgado de hoy para el elenco de Imperio de Mentiras. En el banquillo de los acusados tenemos a María José, hija menor de las Cantú, enamorada de su secuestrador y quien tiene la disyuntiva por lo que está pasando con Darío. Y por otro lado, Fabricio, hijo legítimo de Eugenio, para unos títere de las circunstancias y él obedeciendo las instrucciones de su papá para ser admitido y aceptado por él. Y así se abre la sesión en el foro de hoy. Adelante, señor juez. Bienvenidos. Muy bien. ¿Se abre esta sesión? ¿Se espantó, abogada? Pues siempre me espanta. Disculpe usted, abogada. Este es el juicio de las telenovelas con los acusados Majo y Fabricio de Imperio de Mentiras. Bienvenidos. Bienvenida, bella. ¿Cómo va? Majo es inocente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Usted? ¿Cómo está, Fabricio? ¿Usted se lo metió en el juez? Hasta se persina en los... ¡Dilo, velo, por mi cara de vuelo! ¡Mi cara de... ¡Sí! ¡Abogada Montijo! ¡Sí, señoría! ¡Preséntenos la primera evidencia! ¡Sí, su señoría! ¡Sí! Majo está enamorada de su secuestrador, pero también tuvo el valor de enfrentar los huesos, de enfrentar. ¡Vamos a ver! ¡Compórtese! ¿Qué? ¿A poco ya te vas? ¿Me quieres tomar algo? ¿Qué estás haciendo, Majo? No juegues con eso, te puedo lastimar. ¿Tú crees que no me lastima que me hayas secuestrado? ¿De verdad te preocupa que me lastime? ¡Ántalo! ¡Bajo! Majo, ¿en qué estabas pensando cuando te enamoraste de tu secuestrador? Lo cual nos llamó mucho la atención porque tendrías que haber tenido terror. Es que, en realidad, yo no me enamoré de mi secuestrador. Yo me enamoré de un hombre que me salvó de que alguien abusara de mí. Me enamoré de un niño que veía las estrellas con su mamá. ¡Ay, qué... 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 A la que hubieran encontrado tirada muerta en ese bosque iba a ser a mí! ¿De la China? A ver, jurado, ahora sí, jurado Legarreta. Es que ella lo quiere ver como por ese lado romántico y tierno. De inicio sí él fue el secuestrador, después ella encontró cosas en él y él en ella, que por eso es que después él la libera. Pero de inicio sí era bien enojada. Y el jurado está en usted que es tan moralista. Se llama síndrome de Estocolmo, el señor juez. El Estocolmo ese. Pero yo, la verdad, creo que Majo es inocente de todos. Muy bien. Ay, sí, es bueno. Jurado Figueroa. Yo digo que ya se nos volvió un poco loquita, porque un día lo quiere, pero luego lo odia, pero luego lo quiere matar, pero luego se lo quiere echar, pero luego se lo echa, pero luego lo quiere matar. Tranquila, señora. Muy bien, está dividido todo, abogada. Sí, sí, no sabemos bien. Enséñenos su siguiente evidencia, por favor. ¿Es lo de mi media que salió? ¿Quién era la culpa? No, no, Dios mío, santo. Como ya no tiene salida, Fabricio llevó a un matón, ahora para amenazar a Fernanda, ¿cómo lo ve? Vamos a ver. Ya sé que estuviste en la policía. ¿Me fuiste a denunciar? No. Ay, Fernanda, ¿qué voy a hacer contigo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suéltame! ¡Dile que me fuiste, Fabricio! Dijiste que no me ibas a buscar. Y no lo estoy haciendo. Fabricio, ¿qué está? ¿Mira el mendigo lo que me está diciendo? yo soy inocente, yo no la toqué mis manos están limpias ahí lo repitió Fabricio eres manos de naturaleza no hay pruebas ni huellas como Pilatos asqueroso el que la tocó fue el otro por eso yo lo vi por allá pero tú lo mandaste pero ahí es cuando se dice que eres culpable tanto el que mata la vaca como el que agarra la pata yo digo que es inocente usted permítame tantito es el autor intelectual pero los hechos son confusos porque si nos damos cuenta digamos que la idea era solamente avisarle a Fernanda sino que el mensaje llegó como muy contundente, muy fuerte está está la siguiente evidencia usted es medio culpable ya lo vi siguiente, mire ah, mire, mire me voy a poner en mi papel de por favor majo le hice una fuerte advertencia a Renata ok, chéquelo es usted enorme ¿y por qué mató a mi bebé, Renata? no, no, no fue él ¿sabes quién tiene la culpa de todo? el maldito delincuenta del que estás enamorada fuiste la primera en darte cuenta de quién era y ahora lo estás defendiendo como tú ya perdiste a tu bebé no quieres que yo sea mamá que bien están siempre bárbaras que bárbaras majo de qué eres capaz por Renata y tu familia realmente yo por Renata siempre me he preocupado siempre he estado para ella y yo entiendo que ahorita ella esté pasando por un momento en donde está confundida y se está dejando manipular por mi tío pero en realidad ella se tiene que dar cuenta que él es malo y que él es el culpable de todo lo que nos está pasando en la familia ni siquiera es es Darío yo sé que Darío ha hecho muchas cosas malas pero en realidad él no es el culpable de todas las desgracias que estamos pasando a la familia Cantú ahora la culpa la tiene el papá cuñado a ver dónde se va a pasar ante el edicto díganos sus últimas palabras qué quiere opinar tenemos a todo el mundo en contra yo la verdad no sé que hicimos los serranos para merecer esto muy bien ¿cuál sería el veredicto entonces del curado? no bueno obviamente él es su qué exacto más que malo es tonto murmulla porque él es listo de su papá y culpable pero es culpable lo manipula yo difiero ¿es culpable? culpable 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 en el caso de la señorita inocentísima inocentísima es víctima del amor de la pasión y es víctima de eso y del estocón y del estocón y queridísima Ale Ale Robles Gil y Javier Yatín de verdad hermanos Jatín yo le digo Yatín desde que vino a este foro hace te digo Yatín o no tiene la autoridad es una nueva versión su majestad su mayoría de todas maneras de verdad felicidades por este gran trabajo a los dos de verdad un aplauso porque son maravillosas y por favor inviten que nos espera esta última semana inviten al público pues esta semana en este imperio de mentiras se va a empezar a derrumbar se van a empezar a destapar todas las cosas que llevamos esperando este tiempo para saber así que no se pueden perder este domingo 17 a las 9 de la noche ahora sí la verdad de este imperio de mentiras ¡Qué bonito! ¡Gran final! Gracias querido amigo Felicidades porque han hecho un gran trabajo toda la producción y a Giselle González y a todo el equipo ¿qué quieren? ¡Te amamos Giselle! ¡Te amamos Giselle! Yo tengo una pregunta a la señorita licenciada Sí, dígame ¿Son nuevas sus medias? Nuevesísimas Ahí está Con eso Muy bien y ahora sí vamos a la consulta de hoy ¡Carísimas! ¡Tómate! ¡Osí! ¡Osí! Gracias por ver el video.